Gracias por acompañarme, apreciados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Este día 2 de noviembre, el devocional se titula Combatiendo las tinieblas morales. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Isaías 62 Esta época presenta un cuadro triste para aquellos cuyos ojos han sido abiertos para discernir los males que prevalecen por doquier. El temor y el amor de Dios casi han abandonado el mundo. Este es el tiempo profetizado por Isaías, cuando tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Multitudes son desviadas por los engaños de una generación infiel y están viviendo en las tinieblas del error. El funesto espíritu de incredulidad se halla en todo país y se está introduciendo en todas las capas de la sociedad. Se enseña libremente en muchas de las universidades, institutos de enseñanza superior y escuelas de enseñanza media, y aparece aún en las lecciones que se enseñan en las escuelas primarias y en el jardín de infantes. Miles que profesan ser cristianos prestan oído a espíritus mentirosos. En la actualidad, el mundo está en urgente necesidad de una revelación de Jesucristo en la persona de sus santos. Dios desea que su pueblo se presente ante el mundo como un pueblo santo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que ha de ser salvado por la luz de la verdad evangélica. Y como el mensaje de verdad que debe llamar a los hombres a salir de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios, es anunciado por la iglesia, Las vidas de sus miembros santificadas por el Espíritu de verdad han de testificar de la veracidad de los mensajes proclamados. El mundo necesita una demostración de cristianismo práctico. En vista del hecho de que los que pretenden ser seguidores de Cristo constituyen un espectáculo para el mundo incrédulo, les corresponde estar seguros de que se hallan en una relación correcta con Dios, a fin de que se mantengan como luces en el mundo. Necesitan tener la clara luz del sol de justicia brillando constantemente ante ellos. Les invito a que me acompañen para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, deseamos conocerte más. Tener una relación personal contigo. Concedenos tu santo espíritu para que vivamos a la luz de tu palabra y alumbremos al que se haya en la oscuridad. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.